Quiero decirles, quiero ver, si le damos un aplauso al Todopoderoso, guardando la oportunidad de estar vacilando acá, por favor. Así es, porque si no fuera por él, no estuviéramos acá. Y hay que dedicarle siempre algo al señor, de eso lo es par y no lo sandunga, solo sandungueo, no, hay que dedicarle que sea un momentito en la noche cuando nos salgamos de la casa y llegas conmigo a la casa, ¿verdad? Así es, ok, entonces dije, suéltala. Así es, aquí hay un disco, aquí hay un disco, alguien que se hace aquí o estoy tirando acá. Ok, sé que sea que es tu papá, sé que sé que sea, tengo demasiado disco. Yo, 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 ok, ahí va, ok, ok, ahí está, está bueno, está bueno, está bueno. Ok, aquí va. Vamos, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, así dice. Oh my, oh my, what the hell? Somos berlinenses que venimos a romper, de una forma diferente, paque hace parte valer. Este ritmo somos show, nuevamente reggaeton, paque goce a la chica, iris, fronterica no, la mujeres en la pista no la pueden parar, paque goce a los chicos que no la pueden parar. Brica, salta, a lo que tú quieras, llega a doble al pilo y el perro está lojera. Brica, salta, a lo que tú quieras, llega a doble al pilo y el perro está lojera. Brica, salta, brica, salta, brica, salta, brica, salta, brica, salta, brica, salta, Gigi Uuuu Se viene Conchema Patrona latina Tommy Joe G Ma Se retene mucho Tiempo Rucho Las togameñas Los ojudeñas Los azúcar No se tenía Atomic Puedes Chandon Chim 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 P La mañana tal vez, una panamella pa' que perdiemos El ladito de encamar, si no nos llevo pa' que sudemos No desnudemos, ando buscando la latina de mis sueños Álvaro de las velitas son, la cultura enqueña Todas las cabanas son, la comida enqueña Son, y le cantamos en la maravillosa Y aunque no se le da bien a dudar Cantamos en la maravillosa Yo quiero una latina que sea tropical Tal vez, una carriquera, puertorrique, o jurena O de la Habana, dominicana, marificada O de mi mamá, me gusta tu belleza, me da tu cabeza Cuando bailamos, no quieres que la empiece Eres también, que peligrosa, la madre hermosa Las colombianas son, las penescolanas Las brasilianas son, las brasilianas son Tante, tanta de valores, la ley Cuando no se le da bien a dudar Cantamos en la maravillosa Si no se le da bien a dudar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Las de mi, me gustan a mi Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta La de mi, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta la vida, la de Guatemala, me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta la vida.